Se retira una leyenda del deporte. Roger Federer anuncia que se retira del tenis profesional a sus 41 años y aunque lo hace con una sensación agridulce, reconoce que es el momento de dejar la cancha. En especial luego de serias lesiones de rodilla por las que ha tenido que someterse a múltiples operaciones. Este jueves, a través de un sentido comunicado, el tenista suizo Roger Federer anunció que pondría fin a una exitosa carrera profesional en la que conquistó 20 títulos de Gransler, lo que le llevó a consagrarse como una de las leyendas vivientes de este deporte. Tras varias intervenciones médicas, Roger Federer se estaba preparando para recuperar su nivel de juego, pero finalmente el tenista de 41 años reconoció que las capacidades y las limitaciones de su cuerpo y los mensajes de este han sido muy claros. Había llegado el momento de retirarse. Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado con más generosidad de lo que nunca hubiera soñado. Y ahora debo reconocer cuál es el momento de terminar mi carrera competitiva. Dijo en una publicación de Instagram. Se trata de una decisión agridulce, pues extrañaré todo lo que la gira me ha dado. Pero al mismo tiempo hay mucho que celebrar, dijo el suizo. Recibí un talento especial de jugar el tenis y lo hice a un nivel que nunca imaginé, por mucho más tiempo del que creí posible. Y en efecto, así lo hizo. Fue el ganador de 20 torneos de Grand Slam, solo superado por Novak Djokovic, que ha ganado 21, y el español Rafael Nadal, que ha conseguido 22. Su palmarés es realmente variado. Ganó seis veces el abierto de Australia, un Roland Garros, cinco US Open y ocho veces el campeonato de Wimbledon. Tuve la suerte suficiente de sostener duelos épicos que nunca olvidaré, continuó diciendo el tenista en su mensaje de despedida. Nos enfrentamos limpiamente con pasión e intensidad y siempre traté al máximo de respetar la historia de este deporte. Federer no ha competido desde Wimbledon en 2021, recordó The Associated Press. Su último partido fue el 7 de julio de 2021, cuando perdió en cuartos de final de Wimbledon, por 6-3, 7-6 y 6-0 ante el tenista polaco Robert Horkatz. Aún así, el campeón recibió una enorme ovación. Después de esto, Federer se sometió a una cirugía para reparar el menisco y el cartílago de la rodilla derecha. Con esta, ella suma tres intervenciones en un lapso de año y medio en esa misma rodilla. Esto le mantuvo fuera durante los torneos que se han disputado en la temporada 2022. Sin lugar a dudas, uno de los mejores deportistas de la historia. ¿Qué piensas al respecto? Les ha informado Santiago Guevara, para Mundo Now. ¿Qué piensas al respecto? Les ha informado Santiago Guevara, para Mundo Now. www.mundo Now.valid